¿Qué son los independientes? No son simplemente los que no pertenecen a un partido político. Para mí, independientes son todos aquellos que son capaces de decidir por sí mismos las decisiones que tienen que tomar su futuro, que no tienen que estar dependiendo de instrucciones de organizaciones políticas. Cuando yo digo los independientes y yo me refiero a ellos, me estoy dirigiendo a todos aquellos que forman parte de los partidos políticos. Yo les digo, usen su propio criterio, usen su propia manera de razonar. O sea, esos son para mí independientes todos.